¡Suscríbete al canal! Un compa que le parece esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí Ella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola, como baila Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que no nos dejas, vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón No te cumplo con mi agarro, pegadito de su mano, mi compañía Se la creyó que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, son sin tu vida como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, ay, ya le gusto y a mí me gusta Música 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 Nosotros somos los favoritos, System Music Música Música Vino con las valenciaga, corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban, y yo ando sin ver el bebé Siento que ando volando ya carnal, y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás, que pedo yo le voy a curar Música Bien forrados los paquetes va, no hay pendientes no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes va, no hay pendientes no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal Música Música El Happy Birthday de DJ Cachorro Remix, en blan DJ, en las mezclas con estilo Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más, cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Pate Felipe es mi reloj, yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley, y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Así nomás copa visa Hasta argentino viejillo Jura WP Arriba los corridos Sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir Y todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí, no repetir Y ya será muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Pate Felipe es mi reloj, yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley, y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Y ya será muy tarde pa' seguida Y ya será muy tarde pa' escríbence Y ya será muy tarde pa' ir SISTER MUSIC, MIXES Y REMIXES Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Somos dos me deben Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Lo vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo, bebé Te llevé a tener También escogió de cartel Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Black DJ Black DJ Black DJ ¿Qué será? Tal vez la noche como de costumbre Amanecerá Sigo pensando en tus gestos Cuando se me cruza otra Verde lo que hay Y qué maldad Quiero olvidar Se va a lograr El dolor Poco a poco se fue borrando Tú y yo Nuestra historia se ha terminado Yo sé por favor Yo sé por favor bien de los dos Tal vez el amor se acabó No sé qué fue lo que pasó Llego al chile Si me dolió Bye Mejor sigue tu camino Mientras fumo y tomo vino Que estar contigo Ya no me combino Bye Y ya me da igual que la neta Me distraigo con princesas Y a mí tus besos Ya no me interesan Música El dolor poco a poco se fue borrando Tú y yo, nuestras almas se abandonaron Yo se fue envolviendo el odio, tal vez el amor se acabó Tal vez seguimos en calor, tal vez a mí no me ayudó Bye, mejor sigue tu camino, mientras fumo y tomo vino Que estar contigo ya no me combino Bye, y ya me da igual que la neta Me distraigo con princesas Y a mí tus besos ya no me interesan Ah, 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 ah Me distraigo con princesas El Happy Birthday de DJ Cachorro Remix Y Blanc DJ en las mezclas con estilo Todo ya pasé, claro que le batallé Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, oh, oh, ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al traído la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien calados con Pagabito De arriba la bandera viejo Con la doble P Así nomás compa nota Así nomás Pagabito Unirar pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlan Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me ande a mirar Con unos tenis night Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta System Music Mixes y remixes ¡Oh, Junior! Para el doble P, viejo ¡Chau! Y siga la matalanda, viejo Que detallazo Va a mensajear con la muerte Una con siete chinos Que de retrato Trae al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Tanto a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita de lugar En la sangre traigo el 701 Melena de león Pues vengo de uno Siempre ha mafiado Pues no somos culos Cuajo perfiles a balones Se le extraña Y ese pues nunca se le olvida Delico Ya somos delico Y morimos Y con el corrido Del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero así es esto Yo soy Junior H, viejo Que pa' la fin Y quieras seguido Y antes de brincar Me enamoro el dinero Quiero, chego y quiero más Cuernos del diablo Y un comando Mi seguridad Viejo lobo en vergüenza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita de lugar En la sangre traigo el 701 Melena de león Pues vengo de uno Siempre ha mafiado Pues no somos culos Bajo perfil El cabalón Y se le extraña Un rey El que nunca se olvida Delico Somos delico Y morimos Y con el corrido Del ángel azul Le pido perdón A mi Dios Por los pecados Pero así es esto Y con el corrido No somos culos No somos culos Y con el violento Y con el guerrero Y con el брito Música Que detallazo va a mensajear con la muerte Una con siete chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo junto a mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorre esta de nuevo En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfil el sabalón y se le extraña Pues nunca se le olvida Cuando ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Y con el corridón del ángel azul Y con el corridón del ángel azul Que pa' la fin y quieran ser y doy ante brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorre esta de nuevo En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfil el sabalón y se le extraña A honra y ser que nunca se olvida Delicos somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados no haces esto Y con el corridón del ángel azul 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 A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Y con el corridón del ángel azul 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 Y con el corrido del ángel azul le pido perdón a mi Dios Los pecados no haces esto Gracias por ver el video